Los tatuajes se relacionan con la salud hoy, curiosamente, con reparaciones de cicatrices que no puede reparar la medicina, con camuflaje de estas cicatrices, o en el caso de lo que es el cáncer de mama, simulando una areola mamaria con un tatuaje. Las mujeres cuando tienen una mastectomía, que le sacan un pecho, y que queda uno, lo que tienes que hacer es simular el mismo formato y color de la areola que tiene, o en el caso de que le falten los dos pechos, armar dos areolas mamarias y darle el mismo realismo que tiene una areola real. Yo el único tatuaje que tengo es este tatuaje sanador, digamos. Después de mi enfermedad de cáncer, Diego me hizo una areola, me tatuó, que yo pensé que nunca me lo iba a poder hacer porque es carísimo hacerlo, y por internet mi hermana descubrió que lo hacían acá gratis. Y bueno, vine a verlo a Diego y me dio de un día para otro, vine y me salvó la vida. Me cambió la autoestima. Yo estuve un año con una mastectomía y me iba a bañar y lloraba. Para mí era terrible, pero me tuve que conectar con ese dolor para que después pueda conectarme con la alegría, ¿no? ¿Cuál es tu primer tatuaje? El ave fénix, porque perdí, me quedaron muchas sillas vacías y entonces necesitaba compensarlo con algo. Dije, ¿cómo puede ser que perdí tanta gente y sigo trabajando y sigo andando? Bueno, soy como el ave fénix. Pero desde ahí no paré más. ¿Qué le dirías a alguien con dudas a tatuarse por el miedo de que pasen los años y se arrepienta? Los gustos hay que dárselos en vida, yo creo que son gustos. Al día de hoy tenés ganas de tatuarte, andá y tatuate, no sé, pensándolo.